Hola amigos, bienvenidos a otro video. ¿Cómo están amigazos? Espero que es súper bien. Hoy estamos en Lucerna, ciudad de Suiza, muy cerca de Zurich. Estamos en esta ciudad de paso, en realidad estamos aquí... Por un tour. Sí, pero no más de una hora, pasamos a comprar algo hoy. Es la adolescencia. Pasamos a comprar algo, las que hay también por ahí. Estamos en un tour. Nos dijeron, bajen, den una vuelta y vuelvan. ¿Cuál es el plan de hoy? Llegar a los Alpes. Qué maravilla. Vamos a ir al pico de una montaña. Tal cual, tal cual. Y vamos a tirar de pota después. Es un salida en el tour. Parece que es real. Va a ser un día largo, va a ser un día bueno, así que... Con paisaje hermoso. Con paisaje muy hermoso. Así que acomódense, busquense algo ahí relax, para comer, para tomar y acompáñennos hoy en este video. ¿Cómo está eso? Es como una facturita, pero aparte tiene mermelada frambosa. ¡Ah, sí! ¡Es muy bueno! ¡Mermeladita! Yo voy a probar esto, no sé qué es. Es como una pizza. Como una chaparrita que se abrió. Sí, pero sí, mira esa. Sí, mira. Tiene tomatito, queso. No, esa. Está rica la salsa, sí. Un calzón roto. Lo compramos en un supermercado acá. No es rico. Por lo que nos decía el guía, este puente es del año 1300. Bien lejos hay como un castillo, en la colina. Dato muy curioso, muy interesante de Suiza, es que por supuesto vemos mucha agua por todos lados. Ellos tienen muchos lagos y un tema muy importante está relacionado con lo que vamos a ver justo ahora, que está frente a nosotros. ¿Notan estas fuentes? Todas las fuentes de agua que uno ve en las ciudades son totalmente potables. Los estándares de calidad son muy altos. El 80% de esta agua viene de napas subterráneas y lo demás viene de lagos. O sea, perfectamente podríamos rellenar esta botella, después con esta misma agua y nos ahorramos pesitos. Noten qué calidad de restaurante. Ahora, el arte también debe estar en los precios. Sí, efectivamente, el arte es inevitable. Eso, 37,50 franco suizo. Estamos en la parte histórica de esta ciudad, el casco antiguo. Hay muchos frescos. Muchos frescos. Allá hay uno, mira. Ese hueón es terrible fresco. Es que está atrás de cámara. Llegamos. Estamos acá ya. Ahora hay que conseguir unos tickets y comenzar a subir. Qué emoción. Se ve todo muy bonito. Estamos ya a los pies de los Alpes. ¿Estás feliz? Sí, mucho. Llegó nuestro turno. Vamos a subir ahora a esta. Eso. Creo que vamos a ir solo los dos. Miren, ahí agarra potencia la cosa, ¿eh? Cacho, mira. Ahí van ellos. Y... ¡Bum! Van para allá. Ahora debería cerrar estas puertas y nos vamos con todo, chiquillos. Ojo, ya se viene. Se cerraron las puertas. Y... ¡Nos vamos! Qué vista. Qué bonito. Qué belleza de vista. Oh, está bacán. Saluda, saluda, que está al lado. Saluda. Va a saludar. Y no a nadie. Qué bonito. Estamos cumpliendo un sueño, en este momento. Justo ahora. De ahí. Estamos subiendo ya el último tramo. Ya ni siquiera se ve la cumbre. Podría parecer que está. Ya hemos llegado. Por fin. Especialmente 3.020 metros de altura. Quizás, no lo parezca, pero estamos en la cumbre. Llegamos por fin. ¿Cierto? Huele a comida. Huele a comida acá. ¿Quién está cocinando a 3.020 metros de altura? Oye, pero... ¿Te das cuenta? Hay como un silencio aquí. Sí. Oye. Oye. Se ve muy poco. Pensé que iba a ser un poquito más de frío acá. Pero no es frío acá. 10.000 pies de altura. 10.000 pies de altura. 10.000 pies de altura. 3.020 metros. Sobre el nivel del mar. Nos dicen que esto se ve normalmente en un día no tan nublado. Gracias. Pacherizo. Ahora veo. Ahora cambia. Que sin lentes, chicos, se ve muy poco. No me recano. Ahí se está al lado. Estamos en una vista panorámica. Se debería ver algo con esto. Pero, no, cheque, imposible. Está nevando incluso afuera. ¿A su derecha? Nada. Cuando estamos ahí afuera ya sentimos que empezó a caer nieve. Está bonito. Abajo quiero ver qué hay porque estamos en el quinto piso. ¿Cómo decirlo? Es como un edificio en la cima. Una instalación en la cima. Fíjense, estamos en el piso 4. Aquí está el tema de los pisos. Al parecer, el tercero está cerrado una parte. El guía donde no hay comida. Eso quiero ir a ver. Vamos a revisar qué hay acá. Nos dijo el guía que de un día normal, despejado, esto se ve súper bonito. Pero bueno, me tocó así. Aquí está. Autoservicio. Hay espaguetis. Mira, espaguetis 18. Eso es lo que cuesta más o menos. Está bien. Está bien. Esos son los precios más o menos de acá. Y la pizza no sale. Mirá, porción de baba frita, 9. Eso sí está más cara. Vayamos a comer. Tengo hambre. Entonces, se paga ahí al final. Uno selecciona aquí como bufet. Selecciona todo lo que quiere y pum, a comer. Pero, en serio, me está sonando la guata. Todavía nos queda una agua. Compramos un agua bajito. Aquí el agua cuesta 5.50. Allá nos costaba como 1. También tiene la zona de restaurante. Aquí está. Encontramos pasta. Yo quiero la carbonara. Me encanta esa. Está 23.50 francos suizos. Las pizzas. Una margarita. 19.50. Para que se hagan la idea. En Italia, una margarita cuesta más o menos 9. Máximo 10 euros. Aquí está el doble. Acabamos de pedir 2 carbonara. Y íbamos a pedir también una pizza. Y él nos dijo, no. Es demasiado. El leo pidió un whisky. Pero le trajeron una cerveza. Así como ya. De hecho iba a pedir como un jugo. Y me dijo así como ya. Dómate algo. Estoy guayando. Le trajo una chela. Y está rico. Thank you. Hasta al leo le gustó. Y no le gustan las chelas. Estoy impresionado. Salud. Ustedes saben que la cerveza para mí no es como lo favorito. Pero esta me sorprendió. Es muy suave. Así está. A la gente que le gusta la cerveza. Esto le debe hacer como agua a la boca. Mirá así. Eso. A ver como te verías. Y llegaron los platitos. Son grandes. Pero nosotros nos comíamos esto mismo y una pizza. Sí, ¿cierto? Somos aprientos, somos aprientos. Somos capaces de comer esto y una pizza. De más. Lo pone bueno para comer. Pero muy bien. Muy rico. Primer nivel. Creo que oficialmente podemos decir que estamos comiendo a 3.000 metros de altura. Está despejando. Ah, sí. Se va a despejar por ahí, miren. Por ahí se va a despejar. Bueno, ahí la muestra. Ahora sí se está despejando un poquito más. Y se está volviendo a nublar. Es que es cambiante acá arriba. Buena comida. Estuvo rico. Ahora, ¿qué esperamos encontrar por aquí? Supuestamente hay una cueva. Glaciar. Ojalá te... Uh, qué frío. Uh, qué frío. Me tengo que abrigar. Miren, abajo de nosotros hay nieve. Parece que así está la cueva. Uh, qué bonito. Quiero ir. Quiero ir. Tú primero. Pásalo más. Se está preparando psicológicamente. Aquí vamos. Vamos entrando. Ya. Hay gente trabajando, parece, porque suenan cositas aquí. Sí se siente ladito. Uh, y el piso. Está muy resbaloso. Wow. Esto es hielo. Está muy duro. Mira qué pedacito. Ahí está. Qué loco. Se dan cuenta de esto. Estamos en una cueva. Glaciar. Hasta dónde hemos llegado, chiquillos. Hay que decir que la cueva se pone un poquito chiquitita. Yo mido un 80. Y estoy justo. Justo, justo. Aquí es como los cubitos de iglú. Este lugar está perfecto. Para fotitos. Me pregunto qué pasaría si pongo la lengua aquí. No, quedo pegado, quedo pegado. Hay una especie de alga congelada. Y eso sería la cueva glaciar. Me gustó. Entrega como mucha experiencia junta. Me llama la atención que existan este tipo de instalaciones a 3.000 metros de altura. Eso me tiene como... Wow. ¿Puede que se neva? Sí, está nevando. Ya, se puso a nevar heavy. Vamos a bajar ahora. De abajo está más clarito. O sea, abajo está más despejado. No sé. Ahí vamos a poder ver y sacar más fotitos. Aquí ya se nota la altura. Frígido. Porque no se ve nada abajo. No se ve absolutamente nada. Y ahora estoy sintiendo recién como que la... Lo veo tan... Sí. Sí. Esto de estamos ahora en estos momentos va rotando. Todo el rato. Así como para que la gente pueda ver todas las vistas que te entregaste al lugar. Ahí hay que llegar. A ver si se está allá. Dale. Uh. No sé si se nota. Sí, se nota. Lo que hay afuera es como una dentista. Oh. Heavy. Sí. Ahora vamos a otro. Todavía hay que seguir bajando. Fíjense la vista. Todavía sigue guapa. Aquí está mejor. Uy. Casi me cae. No son los zapatos adecuados. Eso está claro. Qué vista, chiquillos. Vamos. Cuidado. Está lloviendo. Está lloviendo. Venga. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Venga. Está lloviendo. Está lloviendo. Ya. 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 Oh. Qué bonito. Es muy bonito. ¿Lo viste? Su carita. Es brilloso. Típico perro de la nieve. Ahí está. Qué bonito. Oh, chiquillos. Tengo un frío. No se imaginan. Necesito algo caliente. Ahora mismo. Es que parece que están cerrando. Porque como a esta hora ya empiezan a guardar todo. Son como las 4. Ya. ¿Vamos a bajar? Es que va a bajar. Está casi todo cerrado. Esperemos encontrar algo en tierra. Tal como antes. Volvemos a esto. Y nos vamos solitos. Eso es bueno. Y nos hilamos un poquito del frío. Vamos a este. Listo. Ya. Se logró. Tengo los pies muy húmedos. Necesito algo caliente. A la pena. Así te bajaste mucho los pies. Sí. De preferencia el chocolate caliente. Suizo. Por si acaso. Por si alguna pregunta. Esto no es promo. Inserio no es promo. Este tour lo sacamos por la aplicación Get Your Guide. Ahí nosotros. Sacamos siempre los tours. Mira. Lo puedes mostrar ahí la aplicación. Pasó que. Teníamos otro tour. Pero por el día que estaba tan feo. Se canceló. Y nos ofrecieron este. Que era más caro. Pero no tuvimos que pagar extra. Fue por Dios. Así que ya salió perfecto. Ahí está. Esa es. Ay. Se está moviendo esto. Get Your Guide. Eso es. Bueno. Es el que teníamos. O sea. El que hicimos hoy. Se llama. Titlis. Titlis. A ver. Tú tenías la última aquí puesta ¿no? Titlis. Ahí está. Eso. Titlis. El Titlis. El Titlis. Así que ya saben. Ahí está el dato. Fue tremenda experiencia. Pero abríguense. Cuando vengas. Y llegamos. Estamos. En esta máquina expendedora. Venden mermelada. Uy. Champú. Oye. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo caerá? Ah. Sí. Pues no sé. Esto sube. Y esto se mueve. Porque si no. Esto se cae. Está llegando la mermelada rota abajo. Gracias. Oh. Aquí. Si hay chocolate caliente. Voy. Por fin. Chocolate caliente. Hacía falta. Un chai con. Un bailey chai. Un bailey. Un bailey chai. Un bailey chai. Un chai con bailey. Está bueno, ¿no? Está rico. ¿Sí? ¿Quieres probarlo? A ver. Ah, te levanta muerto. Están buenos los dos. Ah, buenos amigos. Llegó el wrapped chicken. Estoy seguro que tiene picante. ¿Tiene picante? Sí, ¿cierto? Sabía. Sabía. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Pero bueno. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a ir durmiendo. Descansando. Y después vamos a quedar raja. Vamos a llegar al hotel a dormir. Así que. Pero ya le mando un gran besito. Uy. Pero ya le mando un gran besito. Y nos vemos muy pronto. En otro video. Se cuidan. Besitos. ¡Distintos mundos nos separan ya! Diferencias que al mirar no das. Si solo pudiera volver atrás...